Muchas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes de nuevo en Software Guru. Ya somos veteranos de este evento y quiero agradecerle a todo el staff de Software Guru, a Pedro Galván, por la invitación. Bueno, el día de hoy me pidieron que les comparta un poquito acerca de nuestra experiencia con inteligencia artificial y en un nivel muy básico. Vamos a entrar para que todos empiecen a conocer y empiecen a hacer uso de estas herramientas, entendamos bien los conceptos y poder después utilizarlos en nuestro día a día. Y también verán las posibilidades que se tienen dentro de esta plataforma. Entonces, bueno, platico rapidísimo un poquito acerca de mí. Yo soy Cristian Estreve. Yo trabajo en una empresa que se llama Intellect. Es un partner de Microsoft Premier de desarrollo de software. Ya tenemos alrededor de 20 años en el mercado trabajando con tecnologías Microsoft. He estado trabajando como conferencista y he sido mentor en comunidades y con emprendedores para la adopción rápida de la tecnología. ¿De acuerdo? Actualmente, bueno, anteriormente fui MVP de Microsoft durante alrededor de 5 años y también fui Microsoft Certified Trainer sobre tecnologías de Windows Vista principalmente. Y, bueno, ya también nada más para compartirles una de mis aplicaciones son las artes marciales y, bueno, ahí entreno jiu-jitsu brasileño, ¿no? Entonces, si al final de la plática quieren conocer un poquito más acerca de lo que hacemos o lo que hemos estado trabajando, con todo gusto les voy a dejar mi correo y para que me echen ahí un teléfono así. ¿De acuerdo? Pero, bueno, vamos a entrar un poquito ya en materia y vamos a entender, pues, ¿qué es la codificación, no? Todo el mundo dice, ah, pues, sí, soy coder, soy programador, ¿qué? Pero, ¿qué sí que es la codificación o qué me refiero o qué me voy a refirir en esta charla con codificación? Es el proceso de traducir ideas y conceptos en un lenguaje de programación para que lo pueda entender una computadora y darle ciertas instrucciones que lo puedan entender. Básicamente, ¿no? Todo el software construido en el día de hoy requiere ser codificado de alguna manera, ¿no? Existen múltiples lenguajes y, pues, y cada uno tiene usos generales o específicos, ¿no? Por ejemplo, hay lenguaje, el lenguaje R, por ejemplo, que se utiliza más específico para científicos de datos, perdón, la tore. O bien, también tenemos el C Sharp, que es de propósito general, ¿no? Puedes hacer todo con C Sharp, ¿no? Y hay lenguajes específicos también para programar dispositivos específicos, ¿no? Por ejemplo, un lector de huella digital, pues, tiene su lenguaje de programación de bajo nivel, que puede ser C++ o Assembler o qué sea, pero nada más va a funcionar específicamente para ese dispositivo, ¿no? Entonces, para que una, normalmente, para que nosotros podamos construir una aplicación, pues, vamos a necesitar codificarla, ¿no? Actualmente, pues, existe, como les decía, existen muchos, muchos diferentes tipos de lenguaje y existen muchísimos repositorios y muchas tareas que ya se han desarrollado en algún momento para algún, para alguna aplicación, ¿no? Por ejemplo, si yo voy y pido enviar correo desde, ¿cómo enviar un correo de C Sharp? Pues, alguien ya lo construyó en algún momento y lo subió a un repositorio, ¿de acuerdo? Entonces, toda esa información, toda esa programación existe en la nube o existe en algún lado y la podemos consumir, ¿no? Pero, bueno, ahora vamos a hablar, pues, qué es la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, la inteligencia, antes, o sea, antes de poder entender qué es la codificación o potenciada por inteligencia artificial, hay que entender qué es inteligencia artificial, ¿no? En términos generales, la inteligencia artificial es la capacidad de las computadoras de aprender o realizar tareas que normalmente requerirían, requerirían esfuerzo humano, como el reconocimiento de patrones, los modelos de lenguaje, etcétera, etcétera, ¿no? La inteligencia artificial, mediante diferentes algoritmos de software, puede identificar ciertos, este, aprender ciertas cosas y poder realizar esas tareas, ¿no? Como toma de decisiones basada en patrones, toma de decisiones basada en diferentes tipos, ¿no? La inteligencia artificial usa algoritmos y modelos de aprendizaje automático que van a permitir analizar grandes cantidades de datos, aprender de esos datos y mejorar su precisión conforme van realizando ciertas tareas. Por ejemplo, si tú a una inteligencia artificial lo entrenas con muchísima información de diferentes libros, va a ser capaz de poder escribir un ensayo al lenguaje. Por ejemplo, si yo voy a ChatGPT y le digo, a ver, escríbeme un poema acerca de lo interesante que es Christian Strebel, y le dices, usa el tono de Shakespeare, va como ya está entrenado con la información o de todas las, el estilo de escritura de Shakespeare, porque previamente se le entrenó con todos los libros que escribió el dicho autor. Entonces, él poder copiar el estilo y construir algo nuevo utilizando ese estilo, ¿no? Va a ser un estilo ahí de Shakespeare. Entonces, conforme van creciendo, van creciendo la inteligencia artificial, va dando mejores datos, toma mejores decisiones y da cosas más precisas, ¿de acuerdo? Sin embargo, bueno, más bien, y hoy la inteligencia artificial está en todas partes, ¿no? Desde los motores de búsqueda de bígito, etcétera, etcétera, hasta los sistemas de recomendaciones, como los de Amazon, por ejemplo, o los chatbots, que pueden identificar o darte respuestas con base a una pregunta natural. Y los coches autónomos, ¿no?, como los Tesla, ¿no?, que pueden andar en autopilot y por ahí por toda la ciudad sin necesidad de estarlo manejando, ¿no? Entonces, esto ha ido cambiando poco a poco y lentamente cómo hemos aprendido a utilizar el software al día de hoy, ¿de acuerdo? Y, muy bien, entonces, ahora que ya sabemos qué es inteligencia artificial, ¿cómo la podemos aplicar a la codificación? Bueno, ya les platiqué un poquito, pues, que ya tenemos muchos modelos, muchos lenguajes y muchos repositorios en la nube donde podemos consumir muchos tipos de datos o de segmentos de código que ya realicen algo, ¿no? Entonces, los desarrolladores se pueden entrenar a estos códigos utilizando ejemplos de código y utilizarlos para crear un código nuevo o mejorado. Por ejemplo, los algoritmos de inteligencia artificial pueden analizar grandes cantidades de datos para que puedan identificar patrones y relaciones. Esto puede ayudar a todos los cuales lo estamos desarrollando a escribir un código más limpio y eficiente o a refactorizar el código ya existente. Mediante este proceso vamos a poder mejorar la calidad de lo que estamos construyendo para que así al final podamos tener un mejor producto, ¿no? También, pues, la codificación potenciada por la inteligencia artificial puede ayudar a crear, a obtener menos errores o menos defectos dentro de nuestros códigos para automatizar ciertas tareas que son latosas o repetitivas, como la creación de variables, creación de algunas funciones que siempre lo tenemos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en nuestra empresa utilizábamos algo que se llamaba Application Blocks. Entonces, cada proyecto que teníamos que hacer, pues, teníamos ya nuestros Application Blocks ya creados con todos los mismos utilidades y todos los mismos códigos para estarlos reutilizando continuamente. Entonces, este tipo de tareas repetitivas, pues, se pueden automatizar fácilmente con la inteligencia artificial. Es importante destacar también que la codificación potenciada por inteligencia artificial no va a reemplazar a un desarrollador, ¿eh? O sea, siempre vamos a tener la necesidad de utilizar la creatividad, ¿no? La inteligencia artificial, sí, puede tomar decisiones, puede crear código, puede obtener información de muchas fuentes, pero no necesariamente va a darnos todo lo que realmente necesitamos específicamente para un software, ¿no? Por ejemplo, te va a poder dar un esqueleto de un programa o algunas sugerencias de código, pero a lo mejor la parte creativa, la parte que genera valor a un aplicativo, pues, eso va a seguir existiendo, ¿no? De acuerdo, sí, vamos a seguir teniendo desarrolladores. Claro que, pues, los desarrolladores que eran malos van a ser ahora peores, ¿no? Porque ya la inteligencia artificial les va a hacer todo. Bueno, por otro lado, les quería platicar un poquito, ¿quién está utilizando en la historia, en la vida real esto, no? Porque, ah, sí, pues, está muy padre que puedas construir aplicaciones así, pues, utilizando inteligencia artificial, pero ¿realmente funciona? JP Morgan Chase, que es un banco muy grandote en Estados Unidos, ha logrado una reducción del 30% de tan solo los errores de codificación que normalmente se utilizan. Hicieron un estudio ahí internamente y redujo en un 40% la entrega del desarrollo, ¿no? Entonces, en algunos escenarios puede ser bastante útil para mejorar los procesos y, obviamente, pues, también con sus limitantes, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los desafíos y las limitantes que tiene la inteligencia, la programación enfocada o potenciada con la inteligencia artificial, ¿no? Por otro lado, también, este, en un segundo, mis notas, aquí está. Bueno, en la industria de salud, suki.ai creó una plataforma de documentación médica. Esta plataforma, aparte de que usa machine learning para guardar todos los expedientes médicos y poder dar mejores diagnósticos, durante todo ese proceso, lo construyó utilizando herramientas de inteligencia artificial para poder agilizar el código. Entonces, de esta manera, se facilitó bastante la construcción. Pueden estar ahí generando los aplicativos, ¿no? Por otro lado, también Siemens ha estado implementando una, todas sus operaciones de desarrollo con inteligencia artificial y el 30%. Esto, esto, algunos white papers al respecto, entonces, se los voy a compartir. La verdad es que no los puse aquí en esta, en esta diapositiva, pero ahorita aquí en mis notas yo se los comparto para que puedan ustedes checarlos, ¿no? Bueno, ahora pasemos y hablemos un poquito de las limitaciones y los desafíos. Aunque la codificación potenciada por la inteligencia artificial tiene muchos beneficios, también presenta algunos desafíos y limitaciones en torno a la productividad o a la manera de cómo van a ser utilizados. Y estos deben ser abordados antes o cuando estemos haciendo nuestra implementación de la plataforma. Una parte importante es la dependencia del entrenamiento de los datos. Los algoritmos de inteligencia artificial siempre van a requerir de grandes cantidades de datos de entrenamiento, ¿no? Y poder, para poder darnos decisiones más o predicciones más precisas. Entonces, en ese escenario, si no tenemos lo suficientemente entrenado o no tenemos suficiente cantidad de datos de calidad, pues los algoritmos no nos van a dar buenos resultados. Que, bueno, esto es un trabajo que ya se está haciendo por las empresas, ¿no? Por ejemplo, empresas grandes como Microsoft o como Google, pues ya tienen modelos altamente entrenados con muchos repositorios de código que nosotros podemos implementar, ¿no? En el caso de Microsoft, en el caso de Microsoft, tenemos un servicio dentro de Azure que se llama Codex, CODEX. Entonces, este se conecta a utilizar OpenAI y también te va a estar generando sugerencias de código, integraciones, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, Intelicence de Visual Studio está basado en una parte de esta tecnología, ¿no? O la misma manera que lo están haciendo. Eventualmente, pues va a estar completamente integrado dentro de Visual Studio. Y, pues, bueno, ya va a ser parte de la plataforma, ¿no? Se llama Intelicode, me parece. Por otro lado, este... Por otro lado, también hay algo interesante, ¿no? Muchas veces los desarrolladores, pues, no pueden comprender exactamente cómo funcionan los... O no entendemos cómo funcionan bien los algoritmos de inteligencia artificial y cómo toman estas decisiones. Entonces, es posible que pueda ser que estos algoritmos puedan... O bien, los resultados puedan ser sesgados o imprecisos, ¿no? Porque si también, si no sabemos absolutamente nada o no tenemos por lo menos la idea de lo que queremos crear y de repente damos un... Utilizamos una inteligencia artificial con un modelo entrenado y no sabemos realmente qué está pasando, pues, podría ser que los datos no sean correctos, ¿no? O los resultados de los datos, ¿no? La responsabilidad y ética es algo también muy importante porque podría tomar algunos fragmentos de código que estén... Que sean copyright, por ejemplo, que no pudiesen estar ahí. O bien, pues, que tú empieces a utilizar grandes partes o grandes fragmentos de código y realmente no sepas qué estás haciendo en tu solución, ¿no? Y ya después, cuando veas, pues, tienes que estar arreglando código que hicieron alguna otra persona y, pues, también eso no es éticamente profesional, ¿de acuerdo? Hay mucho miedo en este punto de reemplazo de empleos, que si la inteligencia artificial nos va a cambiar o nos va a reemplazar como desarrolladores de código, ¿no? Definitivamente no, siempre como se va a requerir la creatividad humana. Sin embargo, pues, hay que poder equilibrar, ¿no? Los beneficios de la automatización junto con las necesidades laborales y, obviamente, la seguridad económica de las personas. Este es un punto interesante porque, a lo mejor, eventualmente, si tú sabes utilizar o crear prompts, como se le conoce, de inteligencia artificial correctamente, es posible que vayas a poder crear código más fácil, ¿no? Pero, bueno, eso está para... Y, por último, la actualización y mantenimiento, ¿no? Los algoritmos de inteligencia artificial se pueden actualizar continuamente y puedan mantenerse relevantes, ¿no? Para que puedan ser más precisos. Entonces, esta información, pues, constantemente se debe de estar entrenando y, obviamente, pues, esto conlleva un costo, ¿no? Y, bueno, les voy a platicar un poquito ya para terminar y les voy a hacer una pequeña demostración de algunas de las herramientas que podemos utilizar para potenciar el desarrollo de aplicaciones utilizando inteligencia artificial. En mi caso personal, bueno, nada más voy a hablarles ahorita de cosas que están para Visual Studio Code. ¿Por qué? ¿Por qué nada más para esto? Pues, es que nada más trabajamos con Microsoft nosotros, ¿no? Entonces, todas las tecnologías de Microsoft que podemos utilizar, pues, aquí las tenemos, ¿no? Este, el primero que se llama GitHub Copilot, este está desarrollado por, bueno, es una extensión que utiliza OpenAI y el codex de Microsoft para poderlo, y se integra dentro de Visual Studio Code para poder dar resultados, ¿no? Ahorita les vamos a hacer una demostración de GitHub Copilot para que más o menos vean cómo funciona. Por otro lado, hay una herramienta que a mí me gusta mucho que se llama Black Box. También es una extensión que se integra dentro de Visual Studio Code y lo podemos utilizar, ¿no? Hay otras herramientas iguales que también nos dan esta funcionalidad, que es Tab9, el Captain Stack y Kite. Kite está específicamente para Python, pero también te, y puedas utilizarlo con Jupyter, pero está muy padre porque te da todo un repositorio de código dentro de Python. Les voy a dejar aquí mi correo electrónico para que me echen un correo y podamos continuar la conversación. Con todo gusto, este, yo contesto a todos, entonces, con todo gusto, cualquier duda, comentario, lo ponemos, ¿no? Entonces, este, no sé si me puedan mandar a presentación. Gracias. Gracias. ¿Cómo funciona este Black Box? Bueno, para instalarlo es muy sencillo. Solamente me voy aquí a extensiones, escribo en el nombre de la extensión Black Box y aquí ya le van a aparecer y le van a poner install. Con eso es todo. Te va a pedir Black Box que tú te registres dentro de su sitio. Es muy sencillo. Te vas a registrar ahí con, con este, con, con tu nombre de usuario y contraseña. Puedes utilizar Google o me parece que Azure, no me acuerdo muy bien. Y ya esto te da, te da, Black Box no es gratis, pero tiene una versión trial. No, sí tiene una versión gratis, pero te da cierto número de, 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 de queries hacia, hacia la inteligencia artificial. Entonces, bueno, ya lo tengo instalado. Ya sabemos que está funcionando. Vamos a hacer una, un, un, un pequeño ejercicio. A ver, vamos a ir, vamos a hacer un archivo que sea, que te parece HTML. ¿Y cómo, y cómo le hago, cómo le preguntamos a Black Box? A ver, pues quiero que me hagas un juego de Pong en JavaScript. ¿Cómo do I create a Pong en JavaScript? Aquí nosotros ponemos el prompt. El prompt siempre va a estar dentro de la parte de unos comentarios y lo que va a disparar nuestra búsqueda va a ser el signo de interrogación. Cuando hago esto, automáticamente me hace, me da el code search y aquí me aparece el resultado, ¿no? Si pueden ver, ahí tengo tres, cuatro resultados diferentes. Entonces, pues aquí casi, casi es como que vamos a copiar y pegar. Tan sencillo como esto, a ver. Y, pues, bueno, ahí, aquí más fácil si hago esto, ¿verdad? Si ya lo copio, lo pego, listo, ¿no? Y ahí tengo mi, mi, mi juego de Pong. Obviamente, esto ya te da toda la, la, la versión. Inclusive, te, 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 se conecta a un repositorio donde ya existe este código. Y, pues, con, tan solo sale aquí y le pongo Pong. Ay, pues con HTML sí me vaya a salir. Déjame ver si podemos hacer aquí. View. Ok, es que no tenemos compartido aquí el, este, no tengo la, la, ¿cómo se llama? No tengo compartido el HTML, pero bueno, les dejo aquí el código para que lo vean. Es que no, 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 no puedo compartir la pantalla del explorador porque nada más estoy compartiendo la Visual Studio. Ok, pero bueno, les voy a compartir el resultado que básicamente es un jueguito de Pong en HTML. Ahorita pueden realizar esta demo ustedes muy sencillo. Váyanse a Visual Studio Code, instalen Blackbox, pongan el, 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 habiliten la extensión, pongan, creen un archivo HTML, pongan como comentario, este, cómo crear un juego de Pong y listo, copiar y pegar y ya tienes tu, tu código, ¿no? Y obviamente esto es una demo muy rápida, tenemos ahí el, el, el tiempo muy apretado, pero, este, tengo también, también tenemos la intención de presentarles aquí con, con este, con, con Martín nos va a hacer una pequeña demostración de GitHub. Entonces, eh, puedes ir activando tu cámara para ya ir, ir, irte, irte pasando y presentando, ¿no? Martín trabaja con nosotros, él es nuestro, uno de nuestros arquitectos de software y les va a enseñar cómo utilizar Visual Studio Code, perdón, Microsoft GitHub Copilot con Visual Studio Code. Entonces, adelante Martín, muchas gracias. ¿Qué tal a todos? Este, bueno, vamos a ocupar, eh, GitHub Copilot, como ahorita lo comentó Cris. Y, bueno, GitHub Copilot es un, un asistente basado en IAM, como comentaba Cristian, y, bueno, está entrenado con los repositorios de GitHub, ¿no? Eh, ahorita vamos a hacer un ejemplo muy sencillo de un chatbot, eh, con esto de, de las pláticas de inteligencia artificial y, este, bueno, no sé si ya estoy presentando la, ya, ¿verdad? Ok. Voy a tener un tanto la, la pantalla, y, bueno, eh, aquí, por ejemplo, vamos a crear un archivo, todo esto va a estar hecho en Python. Entonces, vamos a ponerle un mail.python. Y, bueno, eh, para que empiece Copilot a, a entendernos, eh, tenemos que darle un contexto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, este, le podemos poner que, vamos a, en comentarios, crear un chat, de GPT, eh, de Open, ya, ¿no? Bueno, si ven, eh, no sé si se logra ver, está un poquito más grande, eh, la herramienta nos empieza a dar como ciertas, este, eh, ¿cómo se puede decir? ¿Sugerencias? Ajá, ciertas sugerencias en el código, y lo cual nos va a estar permitiendo que nosotros podamos estar autocompletando y agarrando el código que nos sirva, ¿no? Nos dice, bueno, puedes importar la, 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 la librería o esa, ¿no? Para trabajar con, con OpenIA, está un poquito más, le voy a dar un import. ¿No? Entonces, si ven, nos, nos empieza como autocompletar sugerencias de lo que probablemente nosotros, eh, tratemos de estar desarrollando, ¿no? Eh, por ejemplo, acá ahorita no, no tengo instalado OpenIA, pero, para hacer uso de la, de la, de la API, necesitamos meter algún comando, ¿no? Entonces, puedo ponerle comando, si es que no me acuerdo, para instalar la librería. Si ven, esto me lo está autocompletando, y aquí me dice, ah, ¿sabes qué? Instálate, instálate con este comando, la librería, ¿no? Ok, tú lo copio, y lo pego aquí en la consola. Y listo, ¿no? Bueno, creo que ya, ya, ya lo he instalado. Ok, entonces, por ejemplo, aquí ya instalamos la, la librería que nos va a permitir conectarnos con la API. Entonces, lo que necesitamos ahorita es, eh, OpenIA. Eh, darle a nuestra aquí. ¿Sí ven? Eh, aquí la, este, Copilot ya nos está, eh, completando, que necesitamos una, una llave con, con esta característica, ¿no? Con esta estructura. Entonces, bueno, ya viendo aquí la documentación, bueno, aquí está nuestra API Key, y ya aquí la tengo preparada, ¿no? Entonces, realmente es de gran ayuda porque alguien que a lo mejor no sepa cómo va la estructura o qué código puede meter, puede ir, eh, metiendo información y el mismo, este, Copilot te va, este, permitiendo, te va dando información, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestro, nuestro Key, ¿no? Ya tenemos la forma de cómo nos vamos a conectar. Ahora necesitamos hacer alguna función que nos conecte para hacer algún prompt, ¿no? Para que nos entregue esa charla con ese bot. Entonces, nada más con que yo le ponga, ¿sabes qué? Eh, define. Función. Para crear. Eh, un chat, ¿no? Se ven, por ejemplo, acá, él me está diciendo, ok, puedes crearte una función donde va a recibir una, una pregunta, y ya me está autocompletando, eh, parte del código que necesitamos para que nos conectemos con el API y le pasamos estos parámetros, ¿no? Luego, al parecer, creo que está correcto. Y, pues, ya hasta nos entrega el resultado, ¿no? De cómo podemos obtener ese, ese valor. Entonces, eh, aquí también, como comentaba Cris, este, necesariamente esto te lo entrega, pero como desarrollador, tú tienes que estar ajustando ciertas características del código, ¿no? Probablemente, eh, no ocupe esos parámetros. Y vamos a ocupar ahorita, por ejemplo, este modelo, ¿no? En lugar de DaVinci, la versión 3. Ok. Ya tenemos, este, la conexión. ¿Qué sería lo, lo siguiente? Yo le puedo decir acá que, eh, probar, ¿no? Probar la función. Y, por ejemplo, como es una consola, necesitaríamos salirnos, este, en cualquier momento, ¿no? O sea, dependiendo de lo que escriba el usuario, si no escriba a lo mejor salir, eh, que se salga de la consola, ¿no? Eh, y salir. Cuando el usuario. Y adiós, ¿no? Si ven, ya hasta nos está autocompletando parte, eh, de lo que probablemente nosotros, este, estamos necesitando, ¿no? Aquí, por ejemplo, checando el código, nos pone que podemos meter un true, perdón, este, un while, que este se va a estar, este, procesando hasta que lo cerremos, ¿no? Por ejemplo, acá estamos obteniendo la respuesta, o más bien la pregunta de la entrada del texto. Y si la pregunta es adiós, perdón, la respuesta es adiós, pues se va a tronar el código, ¿no? Bueno, más bien, se va a tronar el ciclo. Y aquí va a llamar a nuestra función. Si ven, está ocupando el contexto de nuestra función para agregar toda esta funcionalidad. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí le podemos dar un play. Y si ven aquí, es que está muy chiquitín. Por ejemplo, hola, buenos días. Si ven, ya nos está contestando, este, GPT. Y nos está poniéndonos, espero que tengas, que estés teniendo un gran día, ¿no? Ok, entonces, hasta ahorita no he estado revisando nada, por ejemplo, en la web. El Copilot nos ha estado mostrando prácticamente parte de toda la información de los repositorios que él ya tiene, o de los que ha estado entrenando. Y probablemente aquí podemos hacer algo un poquito más complejo, ¿no? Este, podríamos decirle que creemos. Una página web. Y que muestre la conversación. Por ejemplo, él está entendiendo que necesitamos importar una librería que es Flask, que es un framework que se encarga de que, este, es prácticamente para, bueno, es de Python, que permite crear aplicaciones de manera rápida y sencilla, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a importar. Y, ¿qué más nos empieza a sugerir? Ok, tienes que inicializar Flask. Y nos va a poner aquí una ruta, ¿no? En la raíz. Nos va a poner un index, que es correcto. ¿Qué más nos sugiere? Aquí va a poner un get. Y va a responder, ¿no? Con el mensaje. Pareciera que es correcto, ¿no? Entonces, este, ¿qué más nos sugerir? Bueno, esto es para correr el servidor. Y si ven, ya tenemos prácticamente nuestra parte back. Ahorita nos faltaría lo que es el index, ¿no? Entonces, yo le puedo poner página index.html. Y aquí nos empieza a sugerir que nosotros tenemos que generar una página index en templates. Y aparte nos empieza a dar el código. ¿Ok? Probablemente esto no sea funcional porque nos va a empezar a dar todo el HTML y a lo mejor no lo necesitamos así, ¿no? Entonces, para esto podemos ocupar una propiedad que tiene Copilot con control enter, que nos va a decir sugerencias o soluciones a lo que le estamos preguntando. Por ejemplo, acá ya me está dando una sugerencia con ya prácticamente todo armado, ¿no? Entonces, bueno, déjenme hacerlo un poquito más chiquito porque creo que no se ve. Si ven, ya se está metiendo al, bueno, en este caso, Boopstra. Y, bueno, nos entregaría todo este código, ¿no? Ya de nosotros sería la cuestión de estar analizándolo y verificar si esto nos puede funcionar, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Gracias, Martín. Bueno. Muchísimas gracias. Si quieren... Estamos muy interesantes. ¿Lo vas a poner todavía? Ajá. A ver, échatelo para que te muestres ya la página terminada. Tenemos que generar templates, un index y aquí vamos a ponerlo, ¿no? Y código, le damos guardar, cerramos acá. Vamos a comentar esta parte que es lo de la... Bueno, algo importante, necesitamos instalar esto. Pero voy un poquito más rápido. Y, bueno, le damos play. Y, bueno, aquí ya levantó el servidor. Bueno, estamos a ver qué es lo que falló ahí, ¿no? Pero prácticamente esto ya te lo está armando y te está entregando una respuesta. Te está generando una página y prácticamente el objetivo era mostrar cómo funciona Compile. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Incastero! ¡Incastero! Gracias.